María siempre María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo Sin que una sepa cómo Se puede ser violada Buscada y descartada Amada y no ladrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende El sol de la mañana María siempre María siempre María todo y nada María todo y nada Que gracioso que sos Me dijo un ratito nomás Ay bueno, bueno, no te pongas nervioso No te va a abandonar ¿No se lo ha olvidado? No Debe estar hablando con alguna de sus mujeres Ay, no me mire con esa cara Tiene plata Es buen mozo No, o será que yo lo veo buen mozo Porque es mi hermano Bueno, no sé Pero la cuestión es que las mujeres Lo persiguen como moscas al dulce Me imagino No, no, no me hagas caso No me hagas caso porque No es para tanto No es para tanto Casi me lo creo Son mentirosas también No No, no creo nada Mentirosa Pero simpática sí No se lo ha olvidado Ah, esperame un rato que ya vengo Sí, venga Juan Carlos Es bárbaro Sí, somos bárbaros Claro, lo que pasa es que Uno viene del interior y se piensa que acá en la capital Son todos como lobos, ¿no? Somos seres humanos Como todos Jenny Bueno Es el riesgo que se corre por ser decente Para decirte la verdad Tu primer llamado me gustó Este segundo me molesta No, no, no me enojo Pero me gusta decir las cosas como son Es la única manera de entenderse Bueno, no te pongas así No soporto el llanto de una mujer por teléfono Me gusta el llanto de una mujer pero a mi lado Así puedo enjugarle sus lágrimas con besos Ay, mamá, no te pongas así Es el hermano de María y Juan Carlos lo va a ayudar ¿Ayudar? Sí ¿A que trabaje? ¿Piensa quedarse aquí? Bueno, en mi pueblo no tengo muchas oportunidades de trabajo Y aquí en la capital hay posibilidades de progresar, ¿no? Claro Esas son las ilusiones de todos los que llegan de un pueblo Progresar, ¿en qué? Bueno ¿Vamos? Sí Eh Juan Carlos Permiso, señora Tu hermano siempre tan desubicado Lo asustaste, mamá Al final va a tener razón en lo que me dijo ¿Y qué es lo que te dijo? Que los de la provincia piensan que los de la capital somos como lobos ¿Dónde está María? ¿Por qué no me dijo que su hermano estaba aquí? María, ¿por qué no te preguntaste por qué tanto interés del señor Juan Carlos en ayudar a tu hermano? Porque es bueno ¿Qué interés va a tener? Ahora el problema es dónde va a vivir mi hermana ¿Problema? Sí, para mí es un problema Y bueno Decile a Juan Carlos que te lo solucione Pero ya Pero ya venga conmigo Quiero hablar seriamente con usted Sí, señora Ah Ya armó la bronca Usted debió decírmelo ¿Qué piensa? ¿Traer a toda su familia? Claro Esas son las ilusiones de los pobres No se dan cuenta que viniendo a la capital siguen siendo más pobres de lo que eran en el lugar de donde salieron Sí, señora Pero... No, usted nada Piensa que con su sueldo va a mantener a su hermano No, por Dios, señora Mi hermano piensa trabajar ¿En qué? Bueno, por ahora el señor Juan Carlos... Claro, claro, claro Otras de las ilusiones de los pobres Piensan que los que tenemos dinero... Por Dios... Por Dios ¿Qué pasa? ¿Y si yo ahora le dijera a usted que se vaya de la casa? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él se? ¿Por qué? ¿Qué hizo María? Sí, sí, sí No me mire así La despido Vamos... Vamos... Vamos, todo lo dramatiza, llorona Como no lo voy a dramatizar La señora estaba hecha una fiera Si no fuera por el señor Felipe que me defendió ¿Y la calmo enseguida? Ah, por favor, si la conoceré yo a la señora Amelia Pura espuma, ¿eh? Pero así que... Intervino al doctor Siempre te salvan los hombres, ¿eh? Yo no soy provocativa Yo no dije eso Por el tonito que dijo Siempre te salvan los hombres Vámonos, no fue con ánimo de ofenderte Ay, Matilde Si yo le contara lo que pasó con el señor Jorge y el señor Juan Carlos ¿Qué? Contame ¿Qué? Yo soy decente Pero... ¿Y quién lo duda? El señor Juan Carlos ¡Ah! No me digas Que llegó más lejos que un beso No, Matilde El señor Jorge... ¿Cómo? ¿Y también los dos? No, Matilde Pero deje que le cuente Pero... Si no me deja hablar, no le puedo contar Está bien Contá Esto sí que es el colmo Y te la tenías bien guardada Porque si a Chico no se le escapa No pensabas decirme que sea el hermano de María Terminamos el paseo en paz, Ivana Lo hubiéramos terminado en paz Si hubiésemos venido solos Esto sí que es cómica El enamorado saca a pasear a su novia Pero como es tímido, trae acompañante Lo del enamorado corre por tu cuenta, ¿eh? Claro Porque estás enamorado de ella, ¿verdad? Por eso proteges al hermano Pero ¿por qué no le decís que te acostaste con ella? Porque no es cierto O porque tenés miedo Decíselo Al fin y al cabo, sos el protector de la familia Se las va a tener que aguantar De todas maneras, es algo muy común Que el patrón se acueste con la sirvienta Se estima Ivana Perdón, mi amor No fue mi intención ponerte nervioso ¿Y vas a dejar que Juan Carlos entrara en tu habitación? Es que yo lo quiero, Matilde Pero no te das cuenta que si haces eso, estás perdida ¿Pero por qué? Porque él te abrazó y te besó ¿Y no sabés qué es lo que estaba buscando? ¿Estás segura que eso es lo único que busca? Ojalá me equivocara, hija Todos los hombres son iguales Máxime Cuando ellos Son el patrón Y uno Una humilde empleada Es que yo lo quiero Lo quiero como es ¿Y qué tal? ¿Seguís pensando que todos los motores son iguales? Sí, como mujeres ¿Estás equivocado si pensás que todas las mujeres somos iguales? No, perdón, señorita No, no quise molestarla Entonces cuídate antes de hablar Porque de solo pensar que yo puedo ser parecida a tu hermana Me dan ganas de pegarme un tiro ¿Vamos, mi amor? ¿Pero te gusta o no te gusta, Rolly? Ay, Jenny Yo no soy como algunas que le gustan todos De repente Oscar Ahora No, 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 no Esperá, ¿eh? Porque yo solamente te dije que El hermano de María me parecía Buenoso nada más ¿No? Yo pienso que A Rolly le gusta Chicas ¿Van a comer o no van a comer? Porque pronto El almuerzo se va a transformar en cena Están todos los horarios locos hoy en esta casa Ay, bueno, no te pongas nerviosa ¿Qué tal? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora vamos, ahora vamos Mirá Te salieron más arrugas de tanto protestar Ay Qué hermoso Diana ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Que a Rolly le gusta a quién? No, no No me hagas caso Me quiero curar, papá Bueno No sabes cuánto me alegra oírte decir eso Quiero volver a rehabilitación ¿Cómo? Bueno No te pregunto el motivo de esta determinación Porque me lo imagino Ah Tengo una sorpresa para darte ¿Cuál? Eh, bueno Prefiero que te la diga tu hijo ¿Qué pasa, Jorge? Rafael ¿Cómo te fue? Bien, la pasé bárbaro Sí, macanudo el ingeniero, ¿eh? Me va a ir muy bien en Buenos Aires Caí con el pie derecho Aquí nada es fácil Ya vas a ver La novia ¿Qué te pasa, mamá? Nada Tía me ya está llorando ¿Qué pasó? Jorge, que después de tantos años De no querer hacer nada por él Nos ha dado una gran alegría Por lo menos tiene la voluntad De querer volver a caminar ¿Y no te preguntaste si Todo eso no se lo debemos a María? No te lo preguntaste, mamá Hola, tía ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos ¿Estabas en casa? No Me fui a dar una vuelta en avioneta Porque las fiestas de fin de año Me dejan bastante, bastante mal A mí me pasa lo mismo Hasta la noche de fin de año Todo es optimismo Y el primero de enero Me deprimo ¿Ah, sí? Sin embargo, esta fiesta de fin de año Me parece que la pasaste muy, pero muy bien ¿Por qué? No sé, digo Porque una persona Como Fermín Que se te dé Claro ¿Y cómo sabés esto? Estaba muy cerca Tuve que oírlo Oh, por Dios Qué brujo, Issa ¿Estabas escuchando? Bueno, pero tengo confianza con ustedes, ¿no? Además me parece realmente agradable Y bueno, tengo confianza como para poder Explicar solo los dos O para poder comentarlo con los dos, ¿no? ¿Vos lo comentaste con Fermín? No, todavía no porque no lo vi Supongo que mañana en la oficina lo comentaré ¿Te puedo pedir un favor? No le digas nada ¿Por qué? Porque lo rechacé No te puedo creer ¿Rechacaste a Fermín? Una persona tan agradable, tan buena persona Sí, yo le dije lo mismo Pero lo que pasa es que Bueno Uno no es dueño de sus sentimientos Más bien Por el contrario A veces los sentimientos Lo manejan a uno ¿Por qué decís Ah, y me mirás con esa cara? Estaba pensando Pensando de quién Podrías estar enamorada No me vas a creer Si te digo de nadie No No te voy a creer Sin embargo Podés confiar en mí Podés guardar el secreto ¿Y tu hermano? Está en el garaje Acomodándole el auto al señor Juan Carlos Pero qué bueno Que tu hermanito le haya caído tan simpático a Juan Carlos ¿No? Sí, Matilde Lo que son las cosas Yo pensaba que le iba a ir mal Y fíjese Le está yendo muy bien Demasiado bien para mi gusto Ay, Matilde ¿Por qué es tan desconfiada? Me parece demasiada belleza ¿Sabés que tengo miedo? Que Juan Carlos Sea uno de sus aprovechadores Que se suben por el tronco Para bajar por la rama No entiendo Ah, no importa Yo me entiendo Ah, y volviendo al tema de tu hermano Juan Carlos ¿Le prometió algo en concreto? No No, mamá En concreto, nada Porque eso de atender el auto De cuidarle el auto No es un trabajo efectivo Sí, lo sé Pero también lo llevó al aeroclub Para atender la avioneta ¿Y dónde va a vivir en el aeroclub? ¿Usted cree que hizo mal en venir? ¿Quién lo puede saber? ¿Vos estás más tranquila con él acá? Sí Me siento menos sola Entonces hizo bien ¿Qué hacía en el aeroclub? Volvimos porque Ivana se sintió de descompuesta ¿Algo grave o no? No, en el primer vuelo estaba bien Pero cuando volamos por segunda vez se sintió más También vos A una persona que subió tres veces un avión La llevás hacia la Croacia Papá, yo tenía que probar la avioneta No la invité a ella Mira, me parece que no sé por qué, ¿no? Que andás con ganas de terminar con esa relación No sé Ella piensa casarse conmigo Y yo pienso Que cuando me case Va a tener que ser con alguien para toda mi vida Por lo tanto Me va a tener que acompañar a todos los lugares Por lo tanto Va a tener que viajar conmigo en avioneta Es una buena técnica para deshacerse de mujeres pegacosas Ay, si yo hubiera sabido a Croacia ¿Qué? No, no, si es que lindo deporte la Croacia, ¿no? Simpático tu hermano, ¿eh? Sí, es simpático ¿Cuántos años te lleva? ¿Cuatro? ¿Por qué? No, por saber Por decir menos Sí Aparenta menos edad de la que tiene Sí Pero eso a él no le gusta ¿Por qué? Bueno Sea porque los chicos siempre quieren aparentar más edad de la que tiene Ah, claro Y sobre todo ante las mujeres, ¿no? La de novias que habrá tenido en el pueblo Sí Habrá tenido sus novias Pero él es tan reservado ¿Reservado? ¿Por qué? Yo a mi hermano le cuento todo Es que los muchachos de aquí son distintos Nosotros somos más tímidos Tímidos entre hermanos Es ridículo, María Pero es así Bueno, así que no sabes nada de tu propio hermano Claro que sé Lo más importante Que es un buen muchacho Emprendedor De buenos sentimientos Ah, y le gusta la música ¿Le gusta la música? Sí, la música moderna Y claro, ¿qué otra va a ser? ¿Y toca algún instrumento? Bueno, papá quería que tocara la guitarra Pero a él le gusta la batería ¿Y estudió? ¿Batería? Sí ¿En el pueblo? No Aprendió por él mismo Con sus compañeros Con instrumentos improvisados Y ellos dicen que tienen mucho ritmo ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? No Pues estoy pensando que Físicamente vos y tu hermano No se parecen a nada Buenas tardes Buenas tardes ¿Está Toni? Sí, me parece que sí Adelante Voy a fijar, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo te fue anoche con mi hija? Bien, bien, bien Muy bien ¿Y usted? Bueno Ya se sabe cómo son las fiestas de fin de año Pero para usted tenía Un sentido muy especial, ¿no? ¿Por qué dices eso? No, porque Diana me dijo que No, no, no tiene importancia No, no me dijo nada ¿Qué te dijo Diana? No, 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 nada, nada Perdóneme, perdóneme Una fecha muy especial ¿No te habrá contado lo de Fermín? Sí Sí, bueno, pero no se enoje con ella Fue... Fue un comentario, no fue un chisme Por Dios, qué vergüenza Te puede estar contando esas cosas ¿Por qué vergüenza? ¿Es una vergüenza estar enamorada? Es que... Yo no estoy enamorada Por lo menos de Fermín Ah, estás aquí Ah, con ese asunto del asueto de Queta Esta tarde estoy cansada de atender la puerta Si usted quiere puedo atender yo No, mejor que no Ah, viene cada ejemplar Es el Inventura ¿De dónde lo sacaron? El manager del conjunto del niño Tony Ay, el manager Hasta que la señora Amelia se le ponen los patos Y los ponga todos los patitos en la calle Martín, eso es lo que yo no entiendo ¿Qué? ¿Cómo la señora que es tan severa Deja que al niño Tony se haya aquí en la casa? Ah, pero eso era para interesarlo a Jorge Porque a él le gustaba la música Tocaba el piano Y se integró al conjunto Sí, sí, se integró Pero después se puso mal Se desinteresó por todo Pero ahora se ve más contento Ya lo creo, mucho más contento Y como con ganas de vivir, ¿no? ¿A qué se deberá, no? No sé Sea por lo que sea Enhorabuena Enhorabuena Tenés razón ¿Qué me mira? Te miro ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? ¿Qué te parece? Poco a tu hermano Pues yo diría Menos que poco Es... Yo no sé Pero mirá A mí ni me parece que sean hermanos Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué es nadie? Mal Realmente mal ¿Por qué mal? ¿Qué pasa ahora? Y bueno, me llamó Pepe Y me dice que se va del conjunto ¿Cómo querés que me vaya con esa noticia? No, ¿cómo que se? No, Pepe no se va del conjunto Se llevó la batería Porque tenía una actuación con unos amigos Pero era una cosa amateur No, eso te lo dijo a vos Realmente para que no te pusieras mal Pero la realidad es otra Ellos no son amateur Son profesionales Bueno, consiguieron un buen contrato Y se van de gira Ese es el tema No, no No me puede hacer esto, Pepe, a mí Bueno, no puede, no puede, Tony Pero te lo hizo Ese es el problema ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué hacemos sin percusión? No sé, qué sé yo ¿Ustedes? ¿Hola? Sí, sí, pero ya se puede ¿Algún problema? ¿Problema? ¿Algún problema? ¿Qué problema? Nos quedamos sin baterista ¿No? Ah, ¿y qué me das si yo te consigo uno? ¿Un baterista? Ah, pues no, porque ella los guarda en el placar por las dudas, viste Tiene guardado No, 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 no lo guardo en ningún placar Está abajo ¿Qué? Sí ¿No será uno morochito, desflequisito, medio insolente? No Es un chico muy simpático ¿Y ese es baterista? ¡No! Sí Y de los mejores No, no es serio No es serio Vamos, vamos ¿Por qué esa cara de preocupación, chiquita? Oh, no me digas No sabés dónde va a pasar la noche tu hermano, ¿eh? Sí Es un poco de eso Bueno ¿Sabés qué hago? Le hablo a Elvira Y le pregunto si no tiene un cuartito No, para alquilarlo, claro Sino para que pase la noche Hasta que él consiga algo, ¿eh? Ay, eso es bueno, Matilde Ahí está Bueno, ahora ¿Cuál es la otra preocupación? ¿Cómo sabe que estoy preocupada? Ay, porque me lo dijiste Estabas un poco preocupada por tu hermano ¿Y otro poco? ¿Por qué? Porque hoy Jenny y usted Me dijeron algo que ya me habían dicho en el pueblo ¿Qué te dijeron, Jenny y yo? Que Rafael y yo no parecemos hermanos Estamos acá Menos mal Yo te fui a buscar al garaje ¿Qué pensaste? ¿Que me había escapado con el auto de tu hermano? No No, lo saqué afuera para verlo mejor Bueno, pero por hoy basta de mecánica, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te necesitamos adentro ¿A mí? Ajá ¿Quién? Mi primo Pero ahora no te puedo explicar nada Pero decime una cosa ¿Vos sabés tocar la batería? ¿Cómo te enteraste? Me lo contó María Pero a veces las hermanas fantaseamos Así que decime la verdad ¿Vos sabés tocar la batería? ¿Qué si sé? Soy un genio ¡Ay! Por esta parte Bueno, bueno Entonces hoy es tu día de suerte Vení conmigo Pero hijita El hecho de que Jenny y yo te hayamos dicho Que no te pareces a tu hermano No es para que te angusties así No, es eso lo que me preocupa, Matilde ¿Pero qué es lo que te preocupa entonces? Una comadre maliciosa me lo dijo en el pueblo Y quizás fue eso lo que quiso decirme mi padre Antes de morir Hola, mamá Ah, hola ¿No sabés si vino Rolly? De eso justamente quería hablarte ¿Cómo te fue anoche con él? Muy bien ¿Y vos con Fermín? ¿Por qué te preocupa tanto Fermín? Y bueno, porque sos mi mamá Y me interesa tu felicidad Como sé que Fermín es un buen hombre De eso también quería hablarte No tenés por qué andar contándoselo a todo el mundo Y no me digas que no ¿A quién se lo conté? A Rolly Y no lo niegues Acaba de contármelo a mí ¿Pero entonces Rolly ya llegó? Sí, ya llegó ¿Pero y por qué no me lo contaste? ¿Dónde está? En el cuarto de Tony No tenés por qué ir corriendo Permiso, señor Aquí tiene las aspirinas No le parece que ha tomado muchas Lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza De esta mañana que no me abandona Ay, ¿y no se va del hígado? A lo mejor comió algo y le cayó mal ¿Tiene fiebre? No sé ¿Por qué no lo averiguas? Qué increíble, ¿no? Parece que tenía fiebre Lo que pasa es que tenía la mano tan fría que Creo que ya se me pasó el dolor Esto es lo que yo llamo una mucama para todo servicio Yo particularmente quiero saber una cosa ¿Es verdad que sos aterista? Bueno, si no me crees Podés tomar una prueba Sí, no, prueba le vamos a tomar igual, me parece Sí, sí Pero no, está bien, te creo Quería saber ¿Por qué me miran allí? Yo te miro porque no puedo comprender Cómo esta te ha conseguido en cinco minutos Ay, porque es el hermano de María, bobo Ah, mirá vos, vos sos el hermano de María Sí, hola Diana, ¿qué tal? Mirá, te presento al hermano de María Hola Mucho gusto Mi gusto es mío Bueno, bueno Pero sol dale la manito, ¿eh? Que la que te consiguió el puestito fui yo Jenny, tranquila Vos no sabés que mi futuro cuñado se llama Rolly Esta no te la esperabas, ¿verdad, querido? Puedes retirarse, María Ah, ahora la tratás de usted Ivana, ya no tolero más esto Y ahora mismo vamos a aclarar ciertas cosas Juan Carlos Quiero decirte algo importante Creo que es lo más importante que me ha sucedido después de aquel accidente Es otro, Felipe Pasé por el jardín y no quise interrumpirlos Está con Juan Carlos y con Ivana Y se reía Hace tanto tiempo que no escuchaba su risa transparente Es otro, Felipe Ahí los dejé conversando a los tres ¿No pudiste enterarte de qué? Ah, cosas de ellos Pero lo importante es verlos felices a Jorge ¿Y cuál es el motivo de esta felicidad? Marchen tres cafés ¡Marchen tres cafés! ¡Ay, te crees que no sé! ¿Qué se dice tres cafés? ¡Ey! ¿Me estás oyendo? Sí, Matilde Tres cafés para el jardincito ¡Ah! Te doy permiso para que hagas una cosa Que le eches al de Ivana Cianuro Yo no voy a decir nada, ¿eh? ¡Ay, María! ¡María! ¡María! Jorge, con solo oírte hablar no se da cuenta que estás enamorado ¿Y qué es el amor? Vaya pregunta Con solo mirarnos a nosotros A juzgar por la cara de Juan Carlos yo diría que es un asamor, ¿eh? No, no, lo que pasa es que me dejaste preocupado con lo que me dijiste, ¿no? ¡Qué increíble! Nosotros nunca fuimos rivales, ¿no? Seguramente deben haber tenido alguna novia en común y no me enteré Eh... No, no, no Juan Carlos y yo tenemos gustos diferentes en relación a las mujeres ¡Ah! Eso y decir que nunca te hubieras enamorado de una mujer como yo es lo mismo No, perdón, yo no quise decir eso, yo quise decir... No, no, no ¿Te entendí? Ah Que nunca nos enamoraríamos de la misma mujer Pero contame qué es lo que te está pasando Ay, mi amor Qué poca intuición Se enamoró ¿De quién? Tengo derecho de reservármelo, ¿no? Si es que eso fuera verdad Es verdad ¿Y si eso fuera verdad? ¿Me volverías a tu hermano? Sí, por supuesto Permiso Mi amor ¿Por qué no vamos a saludar a tu madre? Hace mucho que no veo mi futura suegra, ¿vamos? Tomé el café Bueno ¿Y me lo vas a decir o no? Sí, sería muy triste decírtelo si esto resulta ser un sueño, ¿no? O sea que por lo que me decís es como que te enamoraste de un imposible A ver ¿Quiénes son las chicas que visitan la casa? Que visitaban ¿Se habrán tenido aventura los dos? No No Desde que yo quedé inválido ninguna mujer visita esta casa Pero no digas esas cosas, Jorge Bueno, no, tenés razón Alguna que otra llama por teléfono, así que A ver, ¿quién puede ser? Liliana ¿Liliana Baigorria? Sí No, se casó ¿Ah, se casó? No, no me había enterado ¿Quién puede ser? Yo no dije que estaba enamorado precisamente Yo dije que quería curarme, quería estar sano para ser digno de ese amor Claro, pero lo diste entender Sí Y estoy seguro que, bueno Si esa muchacha está enamorada de vos Tampoco le va a importar si Si vos caminas o te haces una silla de ruedas ¿Te parece? Te lo aseguro Te lo aseguro porque el amor es como que derriba barreras No tiene prejuicios y Y además tengo tantos ejemplos para darte ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Bueno, bueno, no te pongas nervioso, ¿eh? Todo va a salir muy bien No, 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 sí, de eso estoy segura Mirá que acá sí toca distinto que en el campo, es otro ritmo No quise ofender La música, es música acá y en cualquier parte del mundo, Dorita A mí me parece que el representante ese no me tiene mucha confianza Quédate tranquilo, docente, ya estamos de tu parte ¿Qué dije ahora? Me estoy dando ánimos, pobre chico Lo que pasa es que ahora estoy empezando a dotar yo ¿De qué? Si sos buen baterista Bueno, todo se aprende en la vida ¿No es cierto? Buenas 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 Ay, Elin, no lo mires así Lo vas a poner nervioso, pobrecito Es un baterista nada más Tiene razón la nena, tiene razón la nena No tengas importancia con nosotros Soy Elin ¿Qué? Perdóname que te diga, pero el problema es tuyo Y espero que lo arregles pronto ¿Qué problema? Opa ¿Seguro? ¿Vos estás angustiada por lo de tu hermano? ¿No me escondés nada? No, Matilde Me preocupa Rafael Que no te preocupes ¿Por qué? Oh, por lo que he visto Tu hermano es un fresco Qué bueno, amor ¿Qué hizo? Ese no hay ningún problema Se necesita una batería Se compra una batería Está bien, está bien En la vida hay que ser recibido Claro, yo con tal de tener algo para ensayar Pero, decime, ¿con qué? ¿Con qué vamos a comprar una batería? A ver Con dinero, ¿con qué va a ser? Claro, si es su saga, yo toco lo mismo, ¿eh? Viste, Tony Él toca lo mismo No tiene ningún problema Ah, bueno, va Ese es un problema tuyo y no mío Así que arreglatela como puedas Bueno, está bien, yo me voy a cargar Lo que pasa es que siempre Rafael fue muy audaz No, audacia y caradurismo Andan por ahí, por ahí, son parientes Y María, acordate lo que te dijo la señora Amelia, ¿eh? Que en cualquier momento van a salir volando los dos Sí Lo tengo en cuenta Ay, Matilde Pero, ¿dónde va a pasar la noche Rafael? Usted me dice que puede hablar con la señora Elvira Esa es una solución Pero allá está Felicia Pero, ¿qué? Yo quiero que... El chico tiene que dormir en alguna parte esta noche, ¿no? No me digas que lo vas a traer acá No, por favor Pero la señora Es un gran avance haber consentido el que ese masajista venga a casa Siempre se resistió a todo Nunca puso la menor voluntad de su parte Ay, ahora estoy tan contenta Se va a recuperar, Amelia Se va a recuperar Dios te oiga, Iván Lo hemos hecho ver por los mejores especialistas Bueno, solo queda esto Pero verlo caminar con muletas O sentado en su silla de ruedas Ya es un gran aliciente Tirado en esa cámara como... Como si estuviera muerto, sin vida Todo va a salir bien Todo Hasta mi casamiento con Juan Carlos Su novia está en la sala con la señora Amelia María Disculpe, señor Voy a ver qué quiere el señor Jorge No y no Pero, mami, no te estoy pidiendo una fortuna No tengo esa cantidad Ya lo sé, pero el tío Felipe sí Se lo podés pedir a él ¿Crees que Felipe es un banco? Alguna vez se va a cansar ¿Por qué no te olvidás de todo este asunto del orquesta y vivimos en paz? Amelia ya dijo que... Sí, ya sé Que nos va a echar a la calle Y a vos eso te da un miedo bárbaro ¿Y de qué vamos a vivir, eh? Entonces quedamos en que vivimos a costas del tío Felipe Entonces anda y pedile plata Necesito comprar una batería usada, aunque sea Tony, no me obligues a hacer algo que no es tan... Bueno, hacelo por mí, aunque sea ¿Y por qué no me contaste que tu hermano está aquí? ¿No te lo conté? Ajá ¿Se me olvidó? Entre nosotros no debe existir ningún secreto, ¿no? Tenemos que ser como... Como una misma persona Y mucho más en este momento O mejor dicho, yo diría... Mucho más desde el momento que descubriste que... ¿Que descubrí qué? No tengas vergüenza en decirlo El amor cuando... Nace entre dos personas Es la más bella manifestación del afecto Sí, pero... ¿Yo? ¿Te da vergüenza decirlo? ¿Decirte qué? ¡María! ¡Guay, Matilde! Gracias, María Si se llega a enterar tu hermana Que yo le pido dinero a Felipe Para comprar una batería Se va a indignar Saber lo prejuiciosa que es Diana Sí, ya sé Justamente por eso Diana no tiene por qué enterarse Que le pediste plata al tío Y el tío no tiene por qué enterarse Que la plata que le pedís Es para comprar una batería ¿Por qué no se lo pedís vos? Porque a mí no me lo va a dar Y ya lo sabés Qué convencido estás, ¿eh? Dale, ma, por favor No sé si es porque te pareces tanto a tu padre Que no te puedo negar nada Bueno, entonces te digo más o menos cuánto sale Para que no le pidas de menos ¿Sí? María, no me huyas Sí, señor Yo le sirvo otro café Cada vez hay más gastos Por favor, decí algo Me hace sentir tan incómoda No sabés la vergüenza que se siente Cuando no tienes que pedir dinero a alguien Felipe, decí algo Bueno, estoy esperando que me digas gracias Tenés razón Muchas gracias No sé qué hubiera sido de mí De mis hijos sin tu ayuda Bueno, no te olvides de mencionar a Amelia, ¿eh? No, cuando me refiero a tu ayuda Me refiero también a mi cuñada ¿Te puedo pedirle un favor? ¿Más? No, no Bueno, aunque hoy me intentase un día especial Bueno, te di me lo que quieras A ver, ¿qué? No le comentes nada a mí de esto Ah, por supuesto ¿Qué? ¿No sorprendí hablando de algo privado? No, no Si no, hubiéramos hablado en tu presencia, Amelia No, no te alteres Sol Ya es una broma Hola No, equivocado Recién llamó una mujer preguntando por el doctor Arocha ¿Alguna cliente? Defendílo nomás ¿Y quién era? No sé, cuando le pregunté el nombre me cortó ¿Se habrá cortado la comunicación? Claro, andan tan mal los teléfonos Me parece que andamos buscando un motivo de discusión, ¿eh? Mejor los dejo solos Atendí No tengo nada que ocultar ¿Atendí? Hola No podría explicarlo con palabras, Matilde Yo hago un esfuerzo muy grande Para no temblar como una hoja Cuando estoy frente a él Y me mira Hacé lo que te respete No quiero tener nada de que avergonzarme Pero Es más fuerte que yo Cuando lo tengo cerca de mí Y Es amor, Matilde Yo estoy segura que es amor Ay, María Los hombres Van detrás de una sola cosa Divertirse Para eso sí son hombres Y las que pagan las consecuencias Son las mujeres Por un momento de debilidad Matilde Lo que yo le voy a decir No debería ni pensarlo Pero cómo me gustaría estar en sus brazos María Sí Es amor Lo que yo siento por el señor Juan Carlos Es amor María María siempre María María Todo y nada María Niña María Enamorada Nació en un pueblo Donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo Sin que una sepa cómo Se puede ser violada Usada y descartada Amada y no ladrada Y luego abandonada Sin una explicación